La primera reunión anual que realizamos con los directores de las ocho regiones sanitarias, reunión convocada por el gobernador y en la cual han asistido todos. También estuvimos presentes desde la cartera sanitaria, la subsecretaria del área, la doctora Sofía Dimitrospekov, y el director de regiones sanitarias de la provincia, el doctor Fip. Hemos trabajado en relación a los objetivos para este nuevo año, año que nos deparan muchos objetivos por cumplir, muchos ya están en camino y otros nuevos que nos hemos trazado y que obviamente todos van dirigidos a la mejora en la calidad de atención para nuestra población y a mejorar también la equidad en el acceso al sistema sanitario. Las acciones inmediatas que vamos a llevar adelante son el tema del cumplimiento de los profesionales, el tema del cumplimiento de horarios, de que las cosas que estaban, empezar a ordenar de a poco todo lo que en el sistema está desordenado. De a poco vamos a ir haciendo, vamos a plantear objetivos mensuales en los cuales los vamos a ir cumpliendo y analizando entre todos. Hemos evaluado esta primera instancia de vacunación, ya aplicándose más del 50% de la segunda dosis, ¿no es cierto? Que como hemos visto en la reunión, surgieron por ahí comentarios de distintos servicios, donde al principio comentaban que tenían miedo de poder aplicarse por la campaña en contra que ha recibido a través de los medios y redes sociales, ¿no es cierto?, la vacunación. Y hoy por hoy están desesperados porque pueda llegar la vacuna a la provincia del Chaco, no solo el personal de salud, sino la población en general. Eso es lo que hemos evaluado hoy.